Buenos días compañeros, comienza la rueda de prensa de presentación de Alberto Rodena. Toma la palabra el director deportivo Juan Gutiérrez Juanito, que comenzará presentando al nuevo delantero. Buenas tardes, nos encontramos aquí en sala de prensa para presentar a una de las incorporaciones del Córdoba, que por motivos de que tenía que realizar ayer un viaje express no pudo estar. No hubiese gustado a él que fuera dentro de las otras dos presentaciones que hicimos de Musafsidive y Nahuel Arroyo, que fuera la primera, porque fue el primero en llegar. Y bueno, las características del jugador, jugador de 22 años, que viene de la cantera del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid hizo un desembolso importante para su contratación cuando estaba en el Elche. Tuvo un año magnífico, primero en segunda vez con el Atlético de Madrid B. Luego fue cedido al año siguiente al reglético de Huelva, donde realizó también una magnífica temporada, sobre todo en la segunda vuelta, donde el equipo nubense consiguió revertir una situación inicial, donde estaban, pues bueno, séptimos, octavos clasificados y al final quedaron primero en esa competición. Estuvieron a punto de ascender. Bueno, él fue muy importante, sobre todo en esa segunda vuelta, donde prácticamente era casi siempre o titular o cuando entraba de suplente aportaba muchísimo al equipo. Y el año pasado entró en un proyecto importante también, como fue el del Rayo Malajada-Honda, que bueno, le pasó un poquito como le pasó al Córdoba también un poquito el año pasado, que le cogió de por medio el coronavirus y se quedaron las puertas de entrar en el playoff, pero tenían equipo con aspiraciones de ascender. Entonces, al final es un chaval que no lo podemos catalogar como que venga de filial, aunque ahora mismo esta última experiencia viene del Atlético de Madrid, sino que ya tiene la experiencia de estar en sitios importantes y con la exigencia importante de lo que representamos aquí en el Córdoba, que no es otra idea que la de intentar el ascenso de categoría. Rodenas, como características de jugador, os puedo decir que es un jugador bastante versátil, puede jugar en prácticamente todas las posiciones de ataque. Creo que es un jugador que todavía está aún por explotar todavía sus muchas cualidades. Es un jugador también de futuro y por eso hemos llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para que viniese en propiedad y no como en calidad de cedido, como le ha pasado tanto en Rayo Malajada-Honda como en Relativo Huelva. Y al final dependerá un poquito de sus circunstancias, de que se gane el puesto, de que sea importante y que nos ayuda a todos a conseguir el ascenso. Es un jugador muy rápido, muy potente, puede jugar en ambas bandas, aunque se desenvuelve para mí mejor en banda derecha, pero también puede jugar la media punta y la punta porque tiene buen salto, va bien de cabeza, corre a los espacios. Y bueno, sin más dilaciones, os dejo un poco con él para que termine a lo mejor de definirse y que le podáis hacer las preguntas oportunas. Gracias. Buenas tardes, Alberto. Bienvenido a los primeros. Bueno, pues como ha dicho el director deportivo, comienza por favor presentándote. Bueno, pues soy Alberto Rodenas Martínez, tengo 22 años, vengo del Atlético de Madrid y nada, vengo al Córdoba a aportar todo lo que tengo, a crecer como futbolista y a llevar al Córdoba donde se merece. Comenzamos con el turno de preguntas. Compañeros, tenéis el canal de WhatsApp abierto por si queréis añadir alguna. La primera es de Toni Cruz, de COPE Córdoba. Pueden responderla quizá a cualquiera de los dos. ¿Qué le puede aportar Alberto Rodenas al ataque del Córdoba diferente a lo que ya tiene a su disposición para el Faro? Yo pienso que por mis características lo que puedo aportar es profundidad al equipo, chispa y esa potencia a los espacios, esa llegada al área y yo creo que es lo que puedo aportar al equipo. La pregunta es José Manuel Serrano, de Diario Córdoba. Me gustaría saber las sensaciones que tenías del Córdoba antes de llegar y las que tienes ahora una vez ya confirmado tu fichaje. Gracias. Pues la verdad que tenía muy buenas sensaciones del Córdoba, me parece un club increíble, un club de segunda y de primera división. Y ahora llegando aquí me parece incluso mejor, tengo mejores sensaciones de lo que es este club, las instalaciones y todo lo que engloba al club y la gente y todo. Y la verdad que me ha llevado una sorpresa muy buena. Pregunta Rafa Fernández, de Marca. ¿Cómo afronta un jugador la competencia con los dos mejores nueves de la categoría, como los calificó ayer el director general deportivo Miguel Valenzuela? Pues yo al final, yo creo que como cualquier otro futbolista, la competencia es lo que nos hace crecer. Y yo vengo aquí a ganarme el puesto, sé los compañeros que tengo y la competencia que tengo y aprender, sobre todo aprender. Pregunta de Raúl Díaz, de PTV Córdoba. Willy lleva ya cinco goles esta temporada, Pío Bacari cuatro. ¿Cuánto firma Rodena? No lo sé, yo firmaría el ascenso. Los goles al final son premios que te dan los partidos, pero yo creo que lo importante y a lo que he venido es a ascender. Pregunta Antonio García, de Radio Marca. ¿Qué te ha comentado Pablo Alfaro en estos primeros días de trabajo? Pues la verdad que me ha acogido muy bien, me ha estado explicando formas de jugar, todo y la verdad que tengo muy buenas sensaciones de él. Pregunta Cisco López, del Día de Córdoba. ¿Ha notado alguna diferencia con el Recreativo de Huelva o el Rayo Majada Onda, que también tenían la presión esa de estar ahí arriba y subir? A ver, la verdad que son buenos clubes los tres, pero sí que es verdad que yo creo que la presión que hay aquí y esa estructura, yo creo que la del Córdoba está por encima de las demás. Pregunta David Jurado, de Córdoba Deporte. ¿Por qué cree que jugó tan poco en su regreso al filial del Atlético de Madrid y qué lesión fue la que le mantuvo parado a principios de temporada? La lesión que tuve fue en el adductor, fue la semana antes de empezar la liga y estuve tres semanas parado y al final yo creo que son circunstancias del fútbol, la de jugar o no jugar, habían compañeros que lo estaban haciendo bien y el entrenador optó por ellos en vez de por mí. Pregunta Rafael Baena, de Gol Sur. El Arcángel aprieta incluso sin público. ¿Cómo espera jugar en un campo como este? La verdad que el estadio es precioso y a mí la verdad que me gusta jugar en campos así. Esa presión, esa fuerza que te transmite yo creo que al final te hace crecer mucho como futbolista y yo creo que ayuda más que empeora. Bueno, pregunta José Manuel Serrano, de Diario Córdoba. ¿Portará el dorsal número 8 a la espalda? Un dorsal que durante las últimas temporadas se retiró en homenaje a Juanín. ¿Es una presión añadida para ti o qué te supone? No, presión no. Yo creo que al final sí que es verdad que llevar el número 8 es un honor para mí. Intentaré honrar todo lo posible a Juanín y nada, al final darlo todo por la camiseta que yo creo que es lo importante. De acuerdo Alberto, muchas gracias. Hay una pregunta para el director deportivo. Juan, ¿te importa cortar el mic? Sí. Juan, pregunta Antonio García de Radio Marca. ¿Considera que se ha quedado el equipo sin margen de error tras los dos últimos resultados? Pide disculpas porque te la quiso hacer ayer la pregunta pero por temas técnicos no se pudo. Sí, no hay problema en contestarla. Bueno, el margen de error evidentemente cada vez más pequeño quedan seis jornadas y ahora mismo no estamos en puestos de playoff. pero también y sin duda creo que al equipo y ya lo dije ayer le falta la continuidad. Hoy precisamente lo he hablado con varios futbolistas de la plantilla que necesitamos ante el Granada confirmar las sensaciones de Murcia. El equipo hizo un gran partido también no los 90 minutos pero sí buena parte de la primera parte y la segunda parte completa ante elegido y luego jugamos en Copa contra Albacete y ahí el equipo cogió una racha y una dinámica lo que pasa es que vinieron las vacaciones y eso lo cortó todo. Ahora sin embargo el equipo ha demostrado su poderío y su fuerza ante un gran rival como era el UCA Murcia donde lo dominamos de principio a fin y el equipo lo que necesita es confirmar sensaciones de la Granada. Al final tú coges esas rachas te empiezas a creer que tienes que jugar de una manera eres capaz de someter a los rivales de meterle ritmo y no haces una cagada como lo que nos pasó contra el Yeclano el equipo se va a venir arriba seguro y yo estoy convencido que estos seis partidos tendremos muchísimas opciones de ganar todos los puntos pero todo pasa por Granada porque no es que haya que meterse una presión por Granada sino más que nada por continuar la racha porque luego si lo miras fríamente es preferible perder el partido con Granada y luego ganarle a Betis B Linares y Murcia que son rivales más directos pero como aquí no se puede elegir y aquí hay que intentar ganar todos los partidos nuestro próximo partido es una final el siguiente será otra el siguiente otra la otra otra hasta llegar contra el Betis B que aunque estemos clasificados ya sabemos que luego hay otra liga que jugar y los puntos suman o sea que al final tenemos seis finales y luego vendrán otras finales más pero este equipo está capacitado y preparado para afrontar esta presión este partido ante el Granada y sobre todo con hombres como Ródenas como Musa Sidibe como Nahuel Arroyo creo que que al final hemos aumentado el poder y la fuerza de esta plantilla que ya de por sí era muy buena y ahora mismo pues bueno solo hay que pedir a los jugadores a los entrenadores y todos los que estamos detrás de al final de los que no jugamos a la pelota que estamos aquí en dirección deportiva empleados del club y aficionados que todos estemos apoyando al club de manera unísona y podamos ser todos unos y al final conseguir los objetivos de acuerdo pues no hay más preguntas muchas gracias 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 gracias